Vamos a revisar el diario Tercera Voz. Ledesma afirma que rebelión militar está en los planes de María Corina Machado. Lo dijo en una entrevista llamada, o del programa Factores de Poder de Patricia Poleo, donde decía que la inscripción de María Corina Machado a las elecciones presidenciales podría darse a través de la rebelión militar y civil. Bueno, vuelven a sus andadas, así lo digo, vuelven a sus andadas los sectores de extrema derecha. Que tanto daño le han hecho a este país durante todos estos años. Lo vengo diciendo desde el primer programa con Maduro Más. Se está sembrando odio, división, porque los sectores de extrema derecha quieren llevar al país otra vez a las guarimbas. Otra vez a la división, al odio, otra vez al intento de golpes de Estado para ser llamados a la intervención militar. Del imperialismo norteamericano sobre nuestro país. No le bastó con meterle 900 sanciones contra Venezuela. Es el mismo sector, el mismo grupo. A confesión de partes, relevo de prueba. Ahí está. La declaración no puede ser más clara. Hoy el fiscal de la república, Tarek William Saab, dio unas declaraciones. Actuó rápido, a tiempo. Y hay que acompañar y apoyar a todas las instituciones para que Venezuela se haga justicia. No se le puede permitir al fascismo, al golpismo, que vuelva a llenar las calles de violencia, que vuelva a llenar al país de confrontación estéril. No se lo podemos permitir bajo ningún aspecto. No al aguarisma, no al golpismo, no al intervencionismo. Bajo ningún aspecto. Y yo le hablo al mundo. El mundo está claro. Pero con estas declaraciones queda desnudo, completo Antonio Ledesma y todos sus grupos golpistas. Todos los grupos golpistas. De quien él apoya, todos los grupos. Quedan al desnudo. Y nosotros tenemos que prepararnos institucionalmente. Y tenemos que prepararnos como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho y hemos ganado. Hemos triunfado. Siempre lo hemos hecho y hemos defendido nuestro país, su soberanía y su paz. Yo llamo al pueblo de Venezuela a defender la paz, la soberanía, la unión interna. Llamo al pueblo de Venezuela a la máxima organización en esta etapa. Para garantizar la máxima movilización. Y voy a activar, ya estuve conversando con el compañero Diosdado Cabello Rondón. Y he dado la orden de activar de inmediato todas las cuadrillas de paz. Más de 4 millones de líderes y lideresas del país que son jefes y jefas de cuadrillas de paz. Hasta en el último rincón de Venezuela. De norte a sur, de este a oeste. Cuadrillas de paz. Y garantizar la unión cívico-militar. A los 4 millones de milicianos y milicianas. Además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas. Están activados en el plan especial antigolpe. Para garantizar la tranquilidad, la paz. Para que más nunca guarimba. Ellos siempre anuncian, siempre lo han hecho. Así lo hicieron en el 2001. Anunciaron el golpe que después dieron en el 2002. Y los derrotamos. Y no estábamos tan organizados ni unidos como hoy. Así hicieron en el 2014. Anunciaron la famosa salida. ¿Y cuánto daño le hicieron al país? ¿Cuánta gente quemaron viva? ¿Cuánta gente mataron? Así lo hicieron en el 2017. ¿Cuánto daño durante 120 días? Hasta que los derrotamos con la constituyente, la constitución en la mano. Y con las cuadrillas de paz. También lo hicieron en el 2019. ¿Recuerdan? Cuando juramentaron. Se autojuramentó el bobolongo, el imbécil. ¿Ah? El Guaidó. Y todos salieron a apoyar al Guaidó. Empezando por esta parranda de extremistas, fascistas. Es la misma parranda que apoyó a Guaidó. ¿Y qué pasó Guaidó? ¿Dónde está Guaidó? Derrotado, aplastado, pulverizado. Y en Venezuela triunfó la paz. En Venezuela va a triunfar la paz. Ustedes verán. Pero vamos a atender los llamados al odio, el divisionismo. Y este llamado al golpe de Estado y a la intervención militar extranjera en Venezuela. Que está haciendo este sector extremista. ¿Cuadrillas de paz? ¡Alerta! Activada. A la calle. A garantizar la paz en todo el país. En algunos detalles de esta noticia que habría publicado el Ministerio Público más temprano justamente, el fiscal general, el Tarek William Saab, anunció la investigación contra el exalcalde de Caracas y anunció que también se está realizando el proceso para su extradición desde España, presidente. Correcto. Eso lo anuncia el fiscal general de la República. Así es. Gracias. Gracias.